Bueno, yo siempre digo que realmente nosotros estamos tan preocupados con lo que teníamos que hacer nosotros que el equipo argentino no nos interesaba tanto. Así que yo pienso que no es correcto de mi parte porque no es que yo me senté a analizar el equipo argentino. Si alguna vez alguien me hubiera pedido y me siento y tengo que hablar, hablaría. Pero yo realmente ayer el partido lo miramos tratando por todos los medios de saber qué teníamos que hacer para tratar de ganar el equipo argentino. Así que no pienso que sea importante mi opinión en este caso. Argentina hasta hace dos meses atrás, antes del famoso partido contra Colombia, era considerada por todos los entrenadores del mundo, por todos los críticos del mundo, como una de las mejores selecciones mundiales. Un equipo que juega dos años y medio sin perder, un equipo que fue elogiado por el gran fútbol que desplegó. Yo pienso que ahora con una buena preparación, si es que se puede dar, si es que los jugadores de Europa pueden llegar al tiempo posible, con la posibilidad de que quizás Canigui esté para esa Copa del Mundo, Argentina sigue siendo una potencia mundial. Y yo pienso que las posibilidades existen de poder llegar a ser campeón también. Maradona es eje del equipo siempre que esté en una cancha de fútbol. Lo único que le pedimos ahora es que, lo que yo quisiera es que él encontrara la felicidad, que se cuidara y que jugara como tiene que jugar, porque seguramente este será su último mundial. Y qué lindo sería verlo quizás levantando la Copa para Argentina. Gracias por ver el video.